Por un capricho me cambiaste Cuando estaba a tu lado No comprendía por qué Pero llorarás por mí Por un capricho me cambiaste Cuando estaba a tu lado No comprendía por qué Tú decidiste ser infiel Me cambiaste por placer Cuando yo era tu mujer Llorarás cuando esté a tu lado Cuando ella no te haga el paro De sentirte hombre Llorarás al verme feliz Cuando él ya me haga sentir Lo que pensé que sentía por ti Y llorarás por mí Cumbia Bebé yo nunca te quise lastimar Cuando estabas a mi lado Era tu amiga y yo lo sé Escondida te fui infiel Por una noche de placer Fue un error Perdóname Llorarás cuando esté a tu lado Cuando ella no te haga el paro De sentirte hombre Llorarás al verme feliz Cuando él ya me haga sentir Lo que pensé que sentía por ti Lo que pensé que sentía por ti Y llorarás por mí 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 Y yo lo sé Y yo lo sé Escondida te fui infiel Por una noche de placer Fue un error Perdóname 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 Llorarás cuando esté a tu lado Cuando ella no te haga el paro De sentirte hombre Llorarás al verme feliz Cuando él ya me haga sentir Lo que pensé que sentía por ti Y llorarás por mí Llorarás por mí Llorarás por mí Hola amigos Soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like Y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos